Esto es Fit for Life, un programa donde aprenderás a llevar tu cuerpo al grado máximo de excelencia que siempre has deseado. Fit for Life no es el típico programa de ejercicios y tips que te promete resultados milagrosos, porque aquí cada rutina y cada consejo estará avalado por un experto para que aprendas todo lo que debes de saber para descubrir tu máximo potencial. Cada mes vamos a tener un reto. En esta ocasión, piernas de acero. Así es que pon mucha atención en estas rutinas que son infalibles. Carlita querida, estamos listos. Soy tu alumno. Vamos a entrenar las piernas. Me encanta. Ahora sí vas a sufrir, chiquitito, conmigo. Yo también. Así que bueno, pues vamos a comenzar con un calentamiento para poner nuestras piernas completamente hacia el warm-up para lo que sea. Perfecto. Empezamos con el cronómico. Ok, empezamos. Vamos a hacer la típica sentadilla para empezar. Ya sabes, pies a la altura de los hombros. Bajamos y hacemos 10. Lento. 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 Recuerden que es solamente el calentamiento. Hacemos 10. Por ejemplo, errores al hacer las sentadillas que tú consideres. Híjole, cuando te vas hacia adelante. La gente como que suele hacerse hacia adelante. Entonces, yo creo que los puntos básicos son el pecho hacia afuera, la espalda recta y las rodillas que nunca sobrepasen la punta de tus pies. ¿Vale? Perfecto. Ahora hacemos el jogging. Derecho, izquierdo. Eso. Vamos a hacer un poquito de warm-up. Y en la cadera. Izquierda, derecha. Listo. Nos quedamos aquí. Levantamos rodillas. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Aire. ¿Cuáles son los riesgos de no calentar? Híjole, que puedes tener lesiones, contracturas. Recuerden que el calentamiento, mi Dani, es decirle a tu cuerpo que ahí vas a ejercitarlo. Te estás avisando. Exactamente. Y vamos a tener peces pesados. Listo. Hacia atrás. Para calentar el femoral. Derecha, izquierda. Igual. Listo. Ahora aquí nos vamos a hacer abductor. Estiro. Izquierda. Derecha. Lo mismo. El pecho hacia arriba. Y vamos a sentir como los abductores se están estirando por completo. Hacemos 10 también. La espalda recta. El pecho hacia afuera. Tocando el piso con la mano. Exactamente. Y listo, mi Dani. Listo. Bueno, pues vamos a empezar. Con desplantes hacia atrás. Excelente. ¿Sale? Podemos agarrar. Sí, con las cuernitas. Sí, con las grandes. 25 libras. A ver. Efectivamente. Ok. Lo importante del desplante. Es bien importante que tengamos una buena alineación. Correcto. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es alinear las piernas. Un paso hacia atrás. Para calcularlo. Exactamente. Y vamos hacia abajo. La espalda recta. Ok. El pecho siempre hacia afuera. Subo. Nunca la rodilla, nunca sobrepasa el pie. Bien. Bien. Y ahora subo. Perfecto. Vamos con un minuto. Uno. ¿Un minuto de cada lado? No, son 30 segundos de cada lado. Perfecto. Venga. Ok. Las piernas en particular. Para mí el entrenamiento debe ser muy intenso, dependiendo cada objetivo, ¿no? Pero un día entreno cuádriceps, otro día femoral y otro día la pierna completa. Cambiamos. Venga. Y saco el aire. Tener las manos aquí siempre nos da como equilibrio. Listo. Venga. Vamos a hacer elevación de cadera. Nos vamos al piso. Ok. Vamos a hacerlo sin peso. Podrían ser de unas 50 repeticiones. Con peso. Perfecto. Le bajamos. Pero ahorita lo estamos haciendo por tiempo, entonces lo principal es vamos hacia el piso por completo. La espalda va completamente pegada. Ajá. Nos ponemos la pelota en la cadera. Bien. Los talones un poco lo más cercano a los glúteos. Correcto. Cada vez que levanto, voy a hacer una contracción. Aprieto completamente el femoral, el glúteo y bajo. Venga. Exhalo cada vez que subo. Y hay una contracción completamente en el femoral. Oye, si no tengo una pelota de estas, no está bien en casa. No pasa nada. Puedes agarrar o sin peso. No importa. Lo podemos hacer sin peso. Pero la cuestión es que cada vez que subamos, hagamos esa contracción en el glúteo y en el femoral. Que las piernas se sientan completamente contraídas. Sí. Ahora vamos a ir con la sentadilla. Con paso lateral, mi querido Dani. Podemos agarrar otra vez igual. La pelota. La pelota. El no tener un objetivo claro al momento de hacer un entrenamiento de pierna, ese es el principal error. O sea, tenemos que saber qué es lo que queremos. Queremos incrementar masa muscular, queremos tonificar, queremos bajar grasa en las piernas también. Queremos tener unos glúteos más grandes, más redondos. Venga, y... ¿Esto te ayuda a hacer la sentadilla de esta manera? Híjole, esto está completamente involucrado. Aductores, ¿verdad? Aductores por completo. Siéntelo. El glúteo lateral. Y bueno, recuerden que siempre la sentadilla a 90 grados. Bajando la cadera, espalda recta. Y sacando el aire, es bien importante la respiración. Al momento, mi Dani, de hacerla. Bueno, me queda ejercicio. Inhala por la nariz, inhala por la boca. Inhala, exactamente. Venga. Empezamos a sudar. Uf. Ya se sienten esas piernas. Ahora esto va a ser... Van a ser cuatro rounds. Así que bueno. Nos falta el peso muerto. Ok. ¿Listo? Venga, de una vez. Peso muerto alternado. Es decir, a una pierna. El peso muerto. Un pie adelante igual. Siempre nos vamos así. ¿Con mancuernas? Exacto. Ok. ¿Con mancuerna o sin mancuerna? Ah, no, sin mancuerna. No, sin mancuerna. Perfecto. Pie derecho, bajo. Y la... Queriendo tocar el piso. Estiro, 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 bajo. Subo. Y aprieto. Manteniendo el equilibrio. Exactamente. Es bien importante que al momento de bajar, estires. Y es cuando se contrae completamente el femoral. Lo estiras. Y al momento de subir, es cuando haces una contracción en el glúteo y la pierna por completo. ¿Listo? Aquí estamos por intervalos también que 30 segundos de cada lado. Cambiamos de pierna. Ok. Venga. Híjole, pero esto es una onda de equilibrio muy cañona. Sí, claro. Pero se trabaja todo el femoral, todo el cuadricep, pero el femoral sobre todo y el glúteo. ¿Listo? Ok. Y vamos a terminar con la plancha. Plancha, todavía bien. Levantamiento de pierna. Ok. ¿Te parece? Primero, nos podemos poner en cuatro puntos, que es esto. Ajá. Para la gente, digamos, principiante, solamente podemos levantar una pierna, la estiramos por completo. Otra. Otra. Y un poquito más avanzado, que sería para nosotros completamente. Hacemos la plancha y levantamos. Uno. Venga. Dos. Glúteos ahí intensamente. Totalmente, se siente. Y cada vez que hacemos el ejercicio, tenemos que apretar completamente el glúteo y la pierna. Así que se siente. Esto lo puedes hacer en el gimnasio o lo puedes hacer en casa. Sin ningún problema. Sin pretextos, no hay pretextos. No hay excusa. Perfecto. Si no haga ejercicio, es porque no quiere. Pero aquí ya tienen todas las claves y las herramientas para poder hacerlo. Está sudando rico. Esta fue la primera ronda. Regresamos, vamos a tomar agua y continuamos con la siguiente. Venga. Venga. Ya regresamos, Carlin. Aguita. Vamos por la segunda ronda. Venga, venga, venga. Con todo. Exacto, Javier. Comenzamos. El desplante alternado, ahora vamos a hacerlo pleométrico. Entonces, son brincos. Atrás, adelante. Llévalo a tu ritmo, a tu ritmo. No tiene que ser muy rápido. Solo que así necesitamos que sea el salto. ¿Sale? Son alternativas diferentes para el mismo ejercicio. Exactamente. Para diferentes niveles. Puedes hacerlo un poquito con más fuerza, más intensidad o más potencia. Y si no, te la llevas de esos glúteos, esas piernas. No saben de verdad qué gran ejercicio. Recuerda la respiración. Inhalo. Saco el aire. Listo. Venga. Nos vamos hacia el piso, mi querido Dani. Ok, vamos a subir la cadera. Ajá. Lo que estamos haciendo, que son los puentes. Lo vamos a hacer a una pierna. Es decir, levanto una pierna. Ok. Subo. Bajo y lo alterno con la otra pierna. Durante un minutito, aproximadamente. Exacto. Venga, y... Estiro la pierna que subo. No, la tienes doblada. Ok. Para darle completamente la activación a los glúteos, ¿ok? Si quieres, entonces le puedes poner la pelota o sin pelota, como tú prefieras. Esto lo hacemos sin pelota, ¿qué parece? Venga. Ahora, cada vez que subimos, contraes completamente el músculo y aprietas los glúteos completamente. ¿Vale? Vamos con la sentadilla. Ok. Lateral. Agarramos nuestra pelota y... Uno, dos, tres, cuatro, derecha. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos. Como si estuvieras sentada completamente. Uno, dos, tres, cuatro. Venga. Uno, dos, tres, cuatro. Uno más, mi Dani. Dos, tres, cuatro. Venga. Uno de los errores principales para mí es hacer mucho cardio y entrenar todos los días. Mucha gente cree que entrenando todos los días vamos a tener e incrementar la masa muscular. Y al contrario, cuando tenemos un buen descanso es cuando incrementamos nuestras fibras musculares, las rompemos y es cuando incrementamos la masa muscular. Peso muerto, ¿ok? Venga. Ahora sí, lo hacemos a dos. ¿Mancuerdas? Con las mancuerdas y con las dos piernas y a dos manos. Exacto. Es muy importante. Ok. Los pies bien alineados, mi querido Dani. Muy bien. De esta manera. Ok. Bajo la espalda completamente recta. Como si quisiera tocar el piso. Bajo. Errores con peso muerto en curvar la espalda. Exactamente. Generalmente es un ejercicio bien complicado y que tienes que cuidar mucho. La espalda completamente recta. La tensión y la fuerza está en los talones. Como si tus talones estuvieran en la arena completamente. Para que al momento de estirar se está trabajando toda la parte femoral y toda la concentración y la activación está en el glúteo y en el femoral. Venga, mi querido Dani. Fíjole. Ya, acabamos este. Ahora, vámonos con la plancha. Plancha. Vámonos al piso. Pasemos viendo. Ok, perfecto. Y vamos a hacer ahora bird dogs. Ok. Me levanto. Mano derecha. Y se levanta la pierna izquierda. Venga. Y uno. Uno. Dos. Equilibrio. Completamente. Piernas, glúteos y abdomen también, o el centro. Tienes que estar completamente contrayendo el abdomen. El trabajo es abdominal. En todo el core. Pero por supuesto que la fuerza está en las piernas, en los glúteos, en todo el cuerpo. Venga, mi dale. Recuerda que el apoyo de tus manos es bien importante. La palma de tus manos. Abierta. Completamente abierta. Exacto. Los dedos. Y... Uf. Mi mami. Terminamos. Ah. Sí. Ah. Este fue la segunda ronda. Vamos por la tercera y última. Estamos metiendo variaciones del ejercicio. Pequeñas variaciones del ejercicio. Lo podemos hacer desde casa. Es muy práctico. Es muy fácil. Gracias. De verdad. No se necesita mucho tiempo, sino el entrenamiento adecuado. Regresamos. Agüita. Hidratarnos. Vamos por la última ronda con diferentes alternativas. Ok. Ahí venimos. Uf. Ya regresamos y vamos por la tercera serie. Y eso que nos sacamos el sudor, ¿eh? Tú me dices cuando empezamos. Listo. Vamos a hacer los desplantes. Ahora vamos a utilizar nuestras mancuernas. Perfecto. Desplante alternado hacia atrás. Muy bien. Venga, mi Dani. Y derecha. Venga. Uno. Glúteos. Para bíceps. Se siente completamente. Recuerden siempre la espalda bien estiradita, el pecho bien hacia arriba. Y que no pase la punta. Exactamente. De los pies. Las ruedas. Me gusta mucho más hacia atrás porque tienes menos riesgo a cualquier tipo de lesión. Es lo que te iba a preguntar. A cualquier tipo de lesión que hacerlo hacia adelante. Generalmente, generalmente. Y cuando lo haces hacia adelante, tiendes a encorvarte y a que tu peso vaya, se vaya hacia adelante. Entonces, me gusta mucho más hacia atrás. Listo. Ok. Qué rico. Yo estoy segura que en casita lo están sintiendo de todo. Vamos con la elevación de cadera. Hazlo con nosotros. Venga. Vamos a utilizar una pelota. Esta es la variación. Ahora es con pelota. Exacto. A ver, acuérdate. Muy bien. Ponemos los pies sobre la pelota. Sí. Ok. Podemos hacer el levantamiento de cadera con las dos piernas. Exactamente. Lo importante aquí, recuerden. Uy, aquí implica mucho equilibrio, entonces se siente mucho más. Exactamente. Trabajamos todo el core, pero sobre todo las piernas, el glúteo. Todo va. La activación principal es en el femoral y en el glúteo. Ahora, un siguiente nivel podemos hacerlo a una pierna. Levantamos una pierna. Eso. Y lo alternamos. O podemos hacer cinco con la pierna derecha y cinco con la pierna izquierda. Y luego con las dos. Efectivamente. Es bien importante también que hagan su ejercicio lento, con calma, con tranquilidad, pero con los tiempos que tenemos. Venga, lo que sigue. Vamos a sentadilla con paso lateral. Oye, y aquí no tenemos descanso entre cada ejercicio. No. Estos van seguiditos. Ok. Algo que es muy importante, la dosificación del entrenamiento, ¿no? Cuántas repeticiones, qué tanta intensidad le pones a tu entrenamiento. Y también creo que algo que es muy importante es qué tan rápido o tan lento haces tu entrenamiento. Ok. Ok. Sentadilla con paso lateral. Venga. Vamos a utilizar la pelota arriba de la cabeza, que nos da un equilibrio diferente, una postura diferente, una vibración diferente. Ok, es bien importante, la pelota por encima de tu cabeza, bajo, y voy a hacer dos pasos lateral. Uno, dos, y cuatro pasos hacia adelante. Uno, dos, tres, y cuatro. Ah, ok. Uno adelante y otro. Exacto. Ahora, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Todo el tiempo la tensión está en los glúteos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Si te cansas, no pasa nada, bajamos la pelota. Se puede bajar acá. Exactamente, siempre con un peso y siempre que tus rodillas las tengamos hacia abajo. Flexión. Uno, dos, uno, dos, cinco, seis. El ritmo. Uno, último, último. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Uf! ¡Qué bruto estoy! Empapado. Vamos. ¡Ah! Peso muerto con liga. Venga. Esta es una tensión completamente en el femoral. Ajá. Nos ponemos adentro de la liga. ¡Uf! Perfecto. Venga, que esté a la altura de la cadera. Muy bien. Necesito que sientas completamente la tensión. Caminas hacia adelante. Ajá. Aquí. Ok. Puedes utilizar peso o sin peso. Y bajo. Hago peso muerto bajo. Vamos. Subo, contraigo y aprieto completamente. Uno. Recuerden, la espalda completamente recta. El hecho de tener la liga se siente muchísimo más. Es una tensión espectacular. Y la activación de los músculos es completamente diferente. Sí. A cuando no tienes tensión. Este nunca lo había hecho con liga, ¿no? Está buenísimo. Bajo. Aprieto. ¡Ah! Venga. Y me quedo aquí. Hasta un poco hacia adelante. Uno. Dos. Sin flexionar. Tres. Sin flexionar. Cuatro. Completamente el glúteo. Apretando ahí los... Apretas el glúteo. Las pompas el mon. Esto lo puedes hacer hasta en la puerta de tu casa, atorando tu liga. Venga. Se siente, se siente. Total. Listo. Venga. Es bien importante tener masa muscular en el cuerpo, en las piernas. Tener fuerza y tener masa muscular en las piernas. Además de que te ves bien torneada y te ves bonita, pues es indispensable. Es nuestro caparazón para la vida. Y ahora vamos con la plancha. Plancha. Uf. La última plancha. Venga. Venga. Vamos a subir y bajar. Es decir, la plancha está aquí y solamente vamos a bajar las rodillas. Ajá. Uno. Y subimos. Todo el minuto así. Venga. Venga. Pies en punta, ¿verdad? Exactamente. La cadera un poquito. Y cuando bajamos, ¿sí apoyamos las rodillas? Sí, apoyas las rodillas y tocas el piso. Ligeramente, no nada más tocas, apoyas y subes. Pero todo el tiempo estamos con una contracción en el abdomen y las piernas súper bien apretadas. El glúteo y sobre todo el cuadriceps también. Sí. Venga, mi Dani. Venga. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Ah. Uh. Ah. Está subiendo más que yo. Oye. Eso es mucho que decir. Yo subo muchísimo, Carlos. Sí, en serio, bueno. ¿Te parece si vamos por más agüita y regresamos con el estiramiento de despedirnos? Sí. Porque eso es parte del entrenamiento. Me parece perfecto. Vaya por su agua y por una toallita. Porque aquí estamos, mira. Ya llorando. Bien. Ahí venimos. Estuvo riquísimo esto de realmente las endorfinas y las sustancias químicas que se producen. No, no. Incomparables. Incomparables. Yo creo que no sé si se puedan ver o no, pero en realidad. Y fueron 20, ¿qué? 20 y tantos minutitos de entrenamiento. Pero bueno. 22 minutos de entrenamiento que lo pueden hacer. Si ya le sumamos dos minutos de calentamiento y unos dos minutos de enfriamiento, haces una rutina de 25 minutos en casa que la puedes hacer de la mano. Sin pretexto. ¿Qué te parece si vamos con esos dos minutitos de enfriamiento? Me parece perfecto. Me lo están pidiendo mis piernas. Lo más importante. Qué rico también. Así como es importante el calentamiento y el enfriamiento, también nos sirve para relajar los músculos. Ok. Abrimos. Sobre todo ahorita, recuerden que trabajamos las piernas, los glúteos, entonces abrimos por completo, bajo y me dejo caer por completo. Dejen caer su cuerpo. ¿Y hago bombeos con la espalda? Sí, por favor. Totalmente. Ahora tocamos pie derecho, pie izquierdo y subo en un giro. Pie derecho otra vez. Lo hacemos tres veces. Pie izquierdo, giro. Una vez más, mi Dani. Pie derecho, pie izquierdo y giro. Ahí se siente completamente como estamos estirando completamente. Ok. De aquí nos vamos hacia abajo. Ajá. Vamos a estirarnos como si fuera una plancha y bajamos completamente el cuerpo. Aquí estiramos todos los hombros, estiramos todo el core, nuestras piernas. Hagan su cabeza hacia atrás por completo. Cierren sus ojos un segundo. Se siente completamente el estiramiento de todo el cuerpo, sobre todo las piernas. Ok. Regreso, lo vamos a hacer tres veces. Torrillas. Uno, dos, tres. Me quedo aquí abajo y regreso. Uno, dos, tres. Vuelvo a bajar completamente. Estiro. Qué rico es esto. De verdad, es bien importante que lo hagamos cada vez que terminamos de entrenar. Regreso, mi Dani. Oye, Carlis, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Nuestro último. Estoy como Carla Buffer. Instagram lo utilizo mucho. Ahí me pueden escribir, me pueden seguir. Y ahí doy muchos tips de entrenamiento, de rutinas. También para asesorías de planes nutricionales y entrenamiento personal. Ah, claro. Todos los planes alimenticios. Así es. Entonces, el consultorio lo tengo por ahí. También estoy, nos regresamos. Planes de alimentación y entrenamiento online. Gracias a Dios. Llevo a mucha gente de la República Dominicana, de Miami. De Chile, que nos ven muchísimo por allá. De Colombia, de Argentina. De Chile, que está espectacular. Entonces, todo eso lo pueden escribir sin tema. La genética es un plus. Definitivamente, con un buen trabajo, una buena intensidad, una buena constancia, voluntad y una buena disciplina y un buen ejercicio, por supuesto, que puedes desarrollar masa muscular y puedes tener unos buenos glúteos, incrementar la masa muscular en el femoral, en el cuadríceps. O sea, puedes tener un cambio total y desarrollar un buen entrenamiento y un buen ejercicio para que cambie tu cuerpo. Vamos a ponernos de lado para que lo vean en casita. Estiramos completamente el femoral. Equilibrio. Completamente hacia arriba. Aquí estiramos el cuadríceps, ¿cierto? Digo, el cuadríceps, exacto. Y luego lo hacemos hacia adelante. Equilibrio. Equilibrio totalmente. Ok, lo hacemos con la otra pierna. Hacia atrás. Estiro, 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 estiro. Bien importante, mi Dani. ¿Cuánto tiempo? Unos cinco tiempos, digamos. Dos cinco segunditos. Efectivamente. Y ¿sabes qué? Yo le añadiría musiquita. Ah, por supuesto, para el entrenamiento, para el estiramiento. Bajo. Me quedo un segundito aquí. Subo. Estiro completamente la espalda. Subo las manos. Bajo. Manos aquí. Mi Dani. Estiro la espalda. Subo. Uno último. Bajo otra vez. Pongo la espalda. Subo. Lateral. Bajo. Subo. Hacia el otro lado. Bajo. Subo. Listo. Inhalo, exhalo. Estiro completamente. Vuelvo otra vez. Inhalo, exhalo. Estiro. Una vez más, mi Dani. Y listo. Qué talito, ¿eh? Qué rico estuvo, mi Dani. Eso es todo, Carly. No hay pretextos. Enfocándonos en el grupo muscular adecuado, que en esta ocasión fueron los glúteos y las piernas, todo el tren inferior. Recuerda, fueron tres rondas. Tres rondas con cuatro ejercicios. Exacto. Similares, pero con alternativas diferentes en cada una de las rondas. Entonces, no hay problema. O sea, si eres principiante, si no has hecho ejercicio nunca, no pasa nada, nos centramos en la primera rutina. Primera serie, exactamente. Exactamente, que fue completamente, digamos que es la base. La base, la sencilla, exactamente. Todos los cuatro movimientos fue la base de los cuatro movimientos. Y las siguientes dos rondas fueron avanzando en intensidad con diferentes alternativas. Exactamente. Podemos ir alternando o combinando ejercicios de la primera con la segunda, dependiendo, ahora sí, tienes que llevar tu ritmo. A tu ritmo no hay nadie que te presione. Lo que sí es que tienes que tener mucha voluntad, mucha disciplina y hacerlo todos los días. Efectivamente, porque nada sabe mejor que verte y sentirte bien. Yo soy Dani Cortés, esto es Fit for Life y nos estamos viendo. ¡Suscríbete al canal!